Muy bien. ¿Y por qué quería salir de Venezuela? Porque no consigo medicamentos, no hay ningún tipo de recurso, no consigo para mi dieta. La dieta es ficta, libre de gluten, libre de cosas rojas, la proteína está muy cara, por eso me salgo. ¿Qué tratamiento necesaria a usted? Tengo que utilizar imunoglobulina y como se consigue 100 dólares, pues no me la da, el mercado no me la da. ¿Cuál es la diferencia entre la policía colombiana y la venezolana? Bueno, nunca me ha atendido así en policía venezolano, jamás me ha llevado así. Gracias. ¿Su nombre, perdón? Anacari Ali.